¡Largaron la primera carrera! Última ubicación, el 3, Don Bimbo. Trata de hacer la delantera por el centro de la cancha del 4, Leopardo Real. El pescuezo de ventaja lo sigue por fuera el 6, Yogo Rápido. A medio cuerpo adentro el 1, superior ave. A dos cuerpos corre el 2, Fall Out the Leader. A un cuerpo lo viene haciendo el 5, Valor Futuro. A dos cuerpos viene corriendo el 7, el Profesor. Al pescuezo por fuera corre el 3, Don Bimbo en los últimos 900 metros. Cabeza a cabeza, por fuera el 6, Yogo Rápido. La cabeza de ventaja lo sigue el 4, Leopardo Real. A dos cuerpos y medio el 1, superior ave. A tres cuerpos viene corriendo adentro el 5, Valor Futuro. A la cabeza el 2, Fall Out the Leader. Por fuera mejorando el 3, Don Bimbo. Los de la primera ya están en la recta final. Por fuera el 6, Yogo Rápido. Adentro corre el número 4, Leopardo Real. Tercero el 1, superior ave. Por fuera corre el 3, Don Bimbo. En el medio el 2, Fall Out the Leader en los últimos 300 metros. El puntero es el 6, Yogo Rápido. Un cuerpo y cuarto en su busca por fuera corre el 3, Don Bimbo. Tercero el 2, Fall Out the Leader en los últimos 120 metros. Adentro el 6, Yogo Rápido. Medio cuerpo lo sigue el 3, Don Bimbo en los últimos 40 metros. Cabeza a cabeza por fuera el 3, adentro el 6, define la primera. Y cruzaron el disco. Medio cuerpo lo sigue el 3, Don Bimbo en los últimos 40 metros. Mediobero. Medio cuerpo lo sigue el 3, Don Bimbo en los últimos 40 metros. Medio cuerpo loigue lo sigue el 3, Don Bimbo en los últimos 40 metros. Medio cuerpo lo sigue el 4, notoria, resuelve. Medio cuerpo lo sigue el 3, Don Bimbo. Medio cuerpo lo sigue cayendo. Medio cuarto en su cuenta. Preюда se deja en la infinita. Medio cuerpo en los últimos 40 metros. Medio部分, sin en posibilidad par cuatroizing. Medio cuerpo tiene muybookos para cuatro, Medio cuerpo tiene que sickos y su ayuda. Medio cuerpo tiene que ser una cerca de hacer13構ot �esabén Wakelet. Gracias por ver el video.